Yo creo que sí, que Michel tiene que continuar pase lo que pase en el final del trayecto de la temporada porque está demostrando que es un entrenador que además de tener cartel maneja perfectamente el discurso, que es un técnico agradable además para la directiva y sobre todo a mí me parece que está sabiendo manejar una plantilla muy complicada que tiene muchos vicios antiguos y él está sabiendo llevar a jugadores como Reyes, como Medel, etcétera, que podrían ser un polvorín en ese vestuario. Creo que está haciendo cosas interesantes y que si el Sevilla de verdad quiere apostar por un proyecto fuerte, lo que tiene es que remodelar su plantel y darle los mandos a un hombre como Michel. Hombre, pues yo creo que más allá de si es correcto o no renovar a Michel, yo creo que lo que hay que hacer es esperar un poco, un poco prematuro, que el Sevilla empiece a negociar o a sondearlo cuando todavía quedan varias jornadas de liga y cuando todavía el objetivo está en el aire. El Sevilla se ha caracterizado en muchas temporadas por renovar a sus entrenadores en función de los objetivos logrados y Michel, aunque es verdad que ha tenido algunos puntos positivos que pueden venir bien a la plantilla, todavía no los ha cumplido. Así que yo creo que lo oportuno sería esperar y ver qué es lo mejor para el equipo. Pues yo veo mucho más en la idea de Álvaro. Bueno, fíjate que el Sevilla durante todos estos años, desde que se marchó Juan de Ramos, pues ha apostado por entrenadores como Antonio Álvarez, que consiguió el objetivo y después fue un auténtico fracaso. Con entrenadores para un proyecto a largo plazo, como ocurría con Marcelino, y al final tampoco ha valido.